Lo que queremos hacer claramente desde el Senado es a buscar la manera de que las personas que quieren adoptar, acepten adoptar niños mayores de 2 años. Porque uno de los grandes inconvenientes que hay en la Argentina con la adopción tiene que ver no sólo con los procesos, sino con que las familias con mucha genuidad y nobleza quieren niños menores de 2 años. Y los que hay esperando una familia en la Argentina son niños mayores de 2 años con algún problema de salud y grupos de hermanos. Y esos escapan a los deseos de la mayoría de los adoptantes.